Residentes médicos protestan en Durango, en el Hospital 450. El gobernador Esteban Villegas giró instrucciones al secretario de Salud Moisés Najera que dialogara con ellos. La protesta es porque no les ha llegado el apoyo federal. Dinero que usan para pago de renta, comida y transporte, incluso para sus familias porque algunos tienen hijos. Ya le pedí al secretario que se diera la vuelta. Creo que a las 8, 8 y media de la mañana iba a estar el secretario con ellos ahí en el auditorio del Hospital 450. Son residentes que no les ha llegado su apoyo. Este es un apoyo federal. Ya le pedí yo al secretario que hagamos un esfuerzo para ver si hoy mismo nosotros les podemos pagar ese dinero y recuperarlo cuando llegue el recurso federal. Pero hoy mismo tiene que estar solucionado ese tema.